Fue a raíz de un examen que tenía pendiente, que se estuvo postergando por diferentes situaciones a través de la caja y llegué un 26 de septiembre del año pasado a hacerme el ultrasonido de mamá, que estaba pendiente y ya ahí la doctora empezó a decirme, donde ella me decía el ultrasonido, algo no está bien, algo no está bien, algo no está bien y yo decía, o sea yo lo escuchaba pero no lo interiorizaba y al final ella sí corrió, ese mismo día ella corrió y me sacó la cita con la clínica de mamá me dijo al otro día tiene que venir a una biopsia y yo dije de verdad que algo no está bien porque ella misma inmediatamente empezó a llamar a gente y a sacarme citas y así fue, el otro día yo estaba, bueno ese mismo día me pasaron a la clínica de mamá, ya me atendió la doctora Torp al otro día estaba en el Tomás Casas haciéndome la mamografía porque no había en Pérez Celedón en la tarde tenía la biopsia y eso fue un lunes, ahora eso fue un lunes y el viernes ya tenía los resultados a mí me dieron los resultados el primero de octubre del año 2019 y todo fue rapidísimo, muy muy rápido después de ahí de una vez la doctora que me pasó al San Juan de Dios donde empezaron una serie de exámenes todas las semanas tenía que ir hasta dos veces a citas de exámenes allá y ya me establecieron el tratamiento, seguí, que lo inicié la primera semana de diciembre y en total fueron 10 meses de tratamiento, ahora que pasé por dos tipos de quimio, pasé por radio, pasé por la operación y ya ahora gracias a Dios todo salió bien y estoy de regreso Este es el caso de Paula Arias, una generaleña de 46 años de edad, quien hace un año le detectaron cáncer de seno Uno no siente ningún síntoma, yo no me sentía mal, para nada, o sea, me preguntan usted se sentía cansado, usted tenía los exámenes de sangre, todo salía bien, yo estaba bien sí había un abultamiento, pero ya había ido antes y me habían dicho que yo tenía quistes benignos entonces yo pensaba que era lo mismo, pensaba que era lo mismo, yo me hacía el autoexamen y yo todavía, la doctora me decía más que cuando ya me la detectaron, eran 3 centímetros era como una ola de ping pong ¿En qué seno? En el seno izquierdo, en la parte superior del seno izquierdo entonces era grande, era grande, pero digamos por las características que yo tenía, no se sentía tanto sí se sentía, pero no era tanto y yo, la verdad, dentro de mi pensamiento, yo pensaba que era de lo mismo, de los quistes benignos que definitivamente ya después uno se da cuenta y empieza a detectar que no, que se sienten diferentes ya ahí uno aprende un montón de cosas que no se sabía Fueron meses muy difíciles pasando por todo un proceso de quimioterapia y tratamientos Bueno, pasé por las quimios, pasé por la operación, pasé por la radio ya, sí, la doctora, la oncóloga cirujana ya me dio de alta pero la médica no, verdad, porque esto lleva un proceso de 10 años en realidad o sea, mínimo son 10 años que sigo en consultas cada dos meses, exámenes todos los meses tengo que estar, bueno, tengo varios médicos, verdad, además de la clínica de mama que siempre les da el apoyo aquí en Pérez Celedón cuento con una oncóloga médica, con el especialista en radioterapia con la de cardio, verdad, entonces son varios médicos que siempre están al pendiente de uno que lo están llamando, verdad, constantemente para ver cómo está, cómo se siente y en exámenes constantes, porque eso sí le dicen a uno esto es un proceso que gracias a Dios ya pasé, digamos, como la etapa más difícil pero hay que seguirse cuidando, verdad, y son mínimo 10 años en eso Cuando recibió la noticia fue difícil, y más decírselo a la familia Sí, de momento sí fue muy duro, verdad, más el asumirlo uno y el decirle a la familia, verdad en ese momento, bueno, para mí, importantísimo, mi familia, mi esposo, que siempre estuvo ahí y mis hijos, el que ellos, el decírselos a ellos fue lo más duro todavía, verdad, cuando recuerdo, a uno le afecta a mis hermanas y a mi mamá porque son muchos temores, verdad, hay muchos mitos también alrededor de eso pero me acuerdo que la doctora, que es la doctora Torp y la caja, que tengo que recalcar, verdad y muy, muy importante, el trabajo que ellos hicieron, que fueron como esos ángeles en el camino y ella me dijo, nosotros vamos a hacer ahora su segunda familia, y así es, verdad, así es el decirles a ellos y enfrentarlos fue lo más difícil, pero ella me dijo, siempre la actitud es lo principal es un 90% de la batalla, y así fue Paula considera que hay muchas cosas que uno tiene que valorar por ejemplo, el ejercicio, el ejercicio es muy importante, cuidarse en el peso, este, el sacar tiempo para uno porque uno se deja, por ejemplo, yo trabajo, entonces se deja envolver demasiado en el trabajo o en otras cosas que a uno le gustan y que son importantes, pero no son prioridad aquí es donde yo aprendí que también uno tiene que aprender a ser egoísta y pensar en uno mismo primero si usted quiere dar a los demás, tiene que cuidarse primero uno y así en todo sentido, como este, porque muchas mamás, uno como mamá también dice ay, yo primero para mis hijos y después para mí no si uno no se cuida a uno, no le puedo dar nada a mis hijos porque yo no voy a estar bien no le puedo dar a mi esposo, no le puedo dar el trabajo entonces, eso fue lo primero que yo aprendí en este proceso lo otro, que la familia es fundamental, verdad, este, es muy importante el apoyo de la familia, estar muy tranquilo este, simplemente me acuerdo que la doctora me dijo porque yo decía, es que yo tengo que hacer esto, yo tengo no planeé más, verdad, ya no planeé, nada más disfrutar el día a día, las pequeñas cosas enfrentar el día a día, un día a la vez un paso a la vez, una cosa a la vez esta madre de los hijos afirma que el apoyo en su familia fue fundamental para salir adelante ella continúa en el proceso y afirma que en un día como este 19 de octubre día internacional del cáncer de mamas se tiene que reflexionar y hacer conciencia sobre la importancia de practicarse constantemente el autoexamen de mamas